Con una copa de bebé en verdad, una guitarra y un cariño de mujer, lo he encontrado como un soberano y regalamos un patín y cadernos porque tenemos pan y arrojadoras de gallina y nos sentimos tan felices al cantar y hasta la cena volvemos a sentir porque tenemos la mente de otra casa. ¡Viva el vino y la mujer y las rosas que calientan el chozo! ¡Viva el vino y la mujer y morarnos un regalo del Señor! ¡Y viva los cuatro tontos que han dejado de mi patria! ¡Que viva los cuatro tontos que forman otra bandera en el fondo de mi patria! ¡Viva el vino y la mujer y las rosas que han dejado de mi patria! ¡Es imposible sujetar el corazón porque nos salta la vena del alma! ¡Y nos sentimos capitales del amor y no importa que niña me mando esto, que todos somos españoles de verdad y lo que viene es traernos a nosotros Con un abrazo me entregamos la vida ¡Viva el vino y la mujer! ¡Viva el vino y la mujer! ¡Viva el vino y el water! ¡Viva el vino y la mujer! ¡Viva el vino y la mujer!